Fue esta hermosa, fue esta hermosa y es una obra sumamente popular porque siempre, esto hay que aclararlo, el teatro clásico es popular es para todos, fue escrito para todo el mundo, es un teatro delitista San Martín es para todo el mundo, el teatro es para todo el mundo como tiene que ser, y en este caso de Silvano de Llorada es una obra para toda la familia apta para todo público y es una obra que habla de la pasión, de los valores del valor de la palabra, de la amistad y de la entrega, de los ideales así que es una pieza, es una obra de teatro más hermosa del Teatro Universal así que cualquier actor que se precie de tal y que haya estudiado teatro, que no se le hiciera nada así que imagínate lo que significa para mí este honor enorme de llevarla adelante después de 131 funciones que hicimos en Buenos Aires más de 130.000 espectadores, así que imagínate glorioso, y traer la Mar del Plata a la temporada de verano parece que es un premio Puma, te corro un poquito hablando de la cultura, ¿cómo ves hoy la cultura en Argentina? sobre todo con lo que se habla mucho de la falta de ficción en la tele y la irrupción de las plataformas que vos también sos parte con el encargado claro y bueno, es un país que está en crisis entonces también uno tampoco se puede poner tan exigente la verdad que creo que hay prioridades sinceramente, lo que sí había riesgo de alguna manera con la amenaza de sacar instituciones que refieren a esto y eso me parecía un error como el Inca claro, eso me parecía un error muy grande que por suerte no pasó, siguen pero bueno, hay que entender también la situación creo que hay prioridades que hay que atender pero bueno, no tocar las instituciones que tienen que ver obviamente con el desarrollo de las actividades culturales pero bueno, sí no hay partidas hoy en día y bueno, sí pero bueno también hay que entender la situación de hoy en el país que es muy grave ¿y la decisión de las productoras de no hacer ficción en la tele de aire? ¿crees que tiene que ver con el cambio de consumo? ¿o es estrictamente económico? no sé qué decirte la verdad que no sé qué decirte yo creo que se puede hacer yo creo que es una elección también porque todos los programas que se hacen también no salen a peso así que creo que lo que se necesita son ideas entonces estoy con ideas y se puede hacer ficción también en la televisión de aire faltan ideas faltan productores productores de ficción como había antes entonces no es tan complicado me parece a mí ¿vas a estar en la próxima temporada del encargado? sí, sí, sí temporada 4 la empezamos a filmar a partir de cuando terminemos acá el Cirano a fin de febrero me voy a filmar la temporada 4 del Cirano fue un éxito en todo el mundo tremendo tremendo bueno, vos sabés que me pasaba haciendo el Cirano en el San Martín mucha gente de México de España colombianos paraguayos chilenos ni hablar los uruguayos bueno, los uruguayos o sea, para mí no me siento extranjero cuando voy a Uruguay así que pero bueno, lo que te quiero decir es que la repercusión del encargado es enorme realmente enorme sorprendente como en las épocas cuando uno hacía un programa de aire ¿viste? cuando trabajábamos con la televisión justamente hablabas vos de la televisión de aire hacíamos los roldanos buenos vecinos programas que tenían un alto rating eso está pasando con el encargado justamente haciendo algo una plataforma hay que ver si en la próxima temporada tiene revancha a Zambrano creo que sí la tercera tuvo poquito ¿viste? tuvo poquititos ¿cuánto se disfruta un personaje como Zambrano que te permita sacar así cosas muchas feas ¿no? mucho mucho es un personaje hermoso para ser muy disfrutable muy disfrutable y mucho más con Guillermo ni hablar ni hablar es maravilloso vos hablabas hoy de la ficción y de la falta de ficción pero las plataformas se han vuelto ¿no? como un lugar para los artistas como para poder mantener la ficción si algunos renieguen un poco de las plataformas no sé de quién renieguen las plataformas no sé de dónde vas a renieguen las plataformas no te ven en todo el mundo no sé a qué terter no pero viste que por ahí dicen no se pierde la identidad de lo nuestro si ves el encargado es bien nuestra o sea justamente lo que hace Gastón Duprá Mariano Coni y Gastón Duprá es justamente nuestra marca y eso es lo que está funcionando en el exterior la argentinidad oscura así que no justamente el encargado es bien bien argento muy muy argenta y por fuera del encargado tenés alguna algún proyecto vinculado con el audiovisual sí sí si Dios quiere va a haber unas lindas novedades pronto para después de la temporada 4 vamos si Dios quiere estamos ir cruzando los dedos pero se viene un buen año sí ¡Gracias!